Bueno, estamos en la oficina de Shimano Latinoamérica, estamos el día de hoy trabajando con Julián Gadal, corrededor de la caja naranja. Estamos hoy día trabajando un poco el tema de la posición, vamos a trabajar los niveles 2 y 3 del bike fitting, el primero con análisis de pedaleo y el segundo con análisis de movimiento. En grandes rasgos la idea es poder encontrar la posición del ciclista sobre la bicicleta que sea más eficiente a la hora de trabajar. Gracias por ver el video.